Ellos van a saber dónde es. Tranquilo, que él tiene una bolsa. Tiene una bolsa puesta ya. No, pero es que los oficiales saben dónde es, y yo hablo por la radio, no lo metas para el canto. ¿Qué tú quieres del canto? Yo voy y lo busco. No, 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 tú buscas. Tráete una bala o algo. No, no, escúchame. Hay que buscar una postal para negociar con él, tranquilamente, ¿me entiendes? Que no haya nadie. En el hotel, en el hotel. No, es que no, es que allí van a guayar. Tiene que ser un lugar que no se pueda guayar. Y yo sé que van a bajar los 40. Y con esa alerta que me salió en el teléfono ahí, papi, de loco. ¿Tú crees el aeropuerto? No, estamos cerca de aquello. Yo tengo una idea. Yo tengo una idea. Yo tengo una idea super cabrona. Y hay un problema en una situación. Necesito echar gasolina. Tengo una idea, tengo una puta idea bellaca. Dele para el aeropuerto de la ciudad abajo. Para el aeropuerto de abajo. Al lado del casero que está abajo. O sea, el aeropuerto principal de la ciudad. Dale, echa gasolina y llega al aeropuerto. Por la parte de abajo, normal, ¿verdad? El que está al lado del casero de Mickey. Dímelo, papito. Mira, papi. Este... Maricón. ¿Tú estás... ¿Tú estás ahí en otra bancomisaría? No, papi. Ya yo me salí. Es lo cabrón. ¿Y yo que secuestro un buerde a maricón? Nacho, si me lo traes al aeropuerto, ahora mismo te doy un par de pesos, pobre de la fuego. No, papi, lo... No valora... Esa gente no lo quisieron. Parece, papi. Lo tuve que matar. Sí. Lo que pasa es que están... Yo tengo también uno acá. Dale, me cago a hacer. ¿Tienen a uno de los tuyos? ¿Tienen a uno de los tuyos? Tienen a dos de los míos, pero estoy pegando eso. Dame un segundo. Ah, pues ya está. Dale, papi, me tiras, me tiras. Dale, chulo. Chicos, me estoy mojando. Estoy acá abajo mojándome, cabrón. Chat, yo voy a montar una película. Yo voy a montar una película. Ok. Bruja, esto me va a salir caro, pero yo te voy a sacar, cabrón. Yo te voy a sacar, hijueputa. Yo te voy a sacar, hijueputa. No tengo chavo. Vale cuatro millones. Chat, no tengo breaks. Tengo que... Tengo que hacerlo. Ya estamos en el aeropuerto. ¿Dónde tú estás? En el hangar. Está bueno, vaya. Ok. Aquí caben cuatro personas. Ok. Mira, en el helicóptero caben cuatro personas. Escúchenme. Tienen que venir solamente una persona más conmigo a hacer el negocio para que me entreguen. Acho, cabrón. Podemos irnos en helicóptero o en avión, cabrón, de aquí. No, tú estás. Yo no te veo. En el hangar, en el hangar adentro, en el hangar. Entra para acá. Vamos ahí, estamos ahí. Escúchame, brother. Creo que lo podemos sacar de... Sí, sí. Me da el dinero. Me da. Pero ahora mismo hay que pensar esto bien, cabrón. Porque ustedes tienen que irse entonces para otro lado o quedarse por si se forma un cricard. Yo no puedo ir contigo. Este... ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Ustedes dos se van a tener que ir y yo quedarme con el oficial y alguien más porque hay dos que vienen a montarse en el helicóptero. ¿Me entiendes? Necesito que solamente haya uno al lado mío y dos más. ¿Me sigue? Dale, pues yo me voy contigo. Pues dale. Este, déjame el oficial. ¿Ustedes están aquí en el aeropuerto? Sí, sí. Vamos llegando. Ok. No puede haber nadie. ¿Por qué? Porque los policías cuando yo me vaya en el helicóptero van a mandar obligados, cabrón. Ok. Voy a hablar en la calle de los oficiales y compro el helicóptero. Dejame ver si necesito los chavos cash. Un segundo. Chat, helicóptero o avión, chat. No nos vamos a pillar a nosotros saliendo en carro. Por eso quiero que se vayan mejor, baby. Es mejor que nos acordamos aquí adentro o nos vamos. Espera, gorro. Deben un break que te ocupas de una vuelta bien importante. Y me comunico. No, yo te tengo comunicado algo sumamente importante también. ¿Qué pasó, cabrón? qué pasó se te fue la garganta hija de putas venga abajo y está bien el helicóptero me conviene más este chat este es el más fácil ok si quieren ustedes ustedes en las esquinas y el problema que ellos manden déjame meterme a las callos de ellos y negociar algo a ver si va a ver si negocian tuvieron que ver en servicio ok me escuchan me escuchan en esta radio que no yo fui tuve que ir a buscarla me escuchan oficiales me escuchan ok tengo otra tengo otra vayan dos personas y escondan esa guagua vayan dos personas con danza poco bien lejos y se vienen corriendo yo compro dos helicópteros nos vamos a ver los helicópteros problema el otro chofer del helicóptero quien sabe que eres el helicóptero aquí yo sé guiar uno obviamente pero el otro tú sabes guiarlo estás seguro papi no puedes fallar esta misión no puedes fallar la cabrón perdón ok mis intenciones en este momento no son formar un revolucion la policía formar una escena de crimen cabrona yo quiero mis dos personas sana y salva y yo te entrego tu oficial sano y salvo ok no vamos a disparar no vamos a hacer ninguna estupidez estamos claros ok si le doy mi palabra déjame un segundo y le envía la postal ok está seguro que sabe guiarlo necesito que me dedique el mal que sabe guiar de todos estos hace tiempo que hay uno pero se supone que sepa chat que compro este o este necesito que me mande la ubicacion para este este mas barato y tiene 400 necesito amigos oficiales analizarte y un segundo todavía papi dame un segundito sí lo espero pero el compañero ya está esperado pero el compañero ya está al esperado Este es más fácil de aterrizar que el otro. Practical rapidito. Vuelo ahí. Si, este sabe, este sabe, este sabe, este sabe. Bueno, te digo la postaladora. Sabe, 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 sabe. ¿Qué callo estoy? ¿Me escuchan? Ok, claro. Ok, oficial, estamos en el aeropuerto. ¿Ok? Yo no quiero ningún tipo de tiroteo. Yo te entrego tu oficial y tú me entregas al muchacho. ¿Está bien? No hagas nada estúpido. No quiero problemas. No quiero que sangre se derrame aquí innecesariamente. Obviamente estamos fuertemente armados, baby, pero no queremos hacerle daño a nadie. Lo que queremos son a nuestros muchachos y ustedes se llevan a sus muchachos y no hay ningún problema. Allá ustedes investiguen lo que les dé la gana. Eso no me interesa. Ok, le repito, nos encontramos en postal 900. Dile a los nenes que vengan, dile a los nenes que vengan, dile a los nenes que vengan a la radio. Para acá. No, no, con el oficial también, con el oficial. Para el oficial, con el oficial. Papi, te veo en el aeropuerto, el aeropuerto de aquí, el de la ciudad, el grande. Eso por eso, le dice, postal 900. ¿Tienen gasolina? Pero si lo acabo de comprar, ¿cómo no va a tener gasolina? No, 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 preguntando por si acaso. A ver. Traigan al policial y a los nenes. ¿Qué me sacó? ¿Qué pasó? No tienen gasolina y esto se acabó de comprar. No tienen. Que no entiendo. ¿Ustedes tienen gasolina ahí? No, no. ¿Quién es esa motora? Bra, tú tienes, bra. Espera, escúcheme, escúcheme. Vente, oficial, véngase. Cuatro de ustedes se van a parar allá. Cuatro de ustedes, allá ve. Féllense. En el helicóptero Heddy para irse. El que va a guiar, parado en la puerta, vete. Vente, oficial. Dejodilla. Dame copias. Pongo la bolsa, lo dejo así, está bien. Ya saben, no queremos nada estúpido. Le van a estar apuntando la cabeza al oficial. Debería ponerle gasolina porque los acabo de comprar, ¿verdad chat? La mano, loco, por favor. O sea, ¿tú tienes? Échale, échale duro, duro, duro. Sí, papi, sí, sí, sí. Guarda un poco también para el otro. Guarda un poco también para el otro. Sí, 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 sí. No, cabrón. Pero aquí tengo la máscara encharcada. Solo cabrón, qué frío, puñeta. Aquí más está feo para darle para allá arriba también. Me estoy meando. Oficiales, me estoy mojando. Hace frío. Necesito que bajen rápido. Me me mearon. Mira, los cuatro que se van allá, pegados allá. Apuntando sin disparar. No dispare nadie. ¿Y con qué? Yo me lo contigo. No, a ti vienen a buscarte, papi. Tus compañeros parecen que te quieren. Abreme adentro. Abreme adentro, me voy a irme adentro. Abreme adentro, me voy a irme adentro. Abreme adentro. Échale como jaunpesa, cabrón. Ay, qué frío. ¡Aprie! Apreme esa maldita agua. ¿Tú no tienes una sombrilla en este botico? No tengo, papi. Él me gustó ahí. Él me gusta ahí una, ¿verdad? ¿Me escuchan? Papi, levántate contra la sombrilla. ¿Ustedes me escuchan? Es que me de medio patito. Me estoy entripando, cabrones. Ahí, ahí. ¿Cómo te he tratado, papi? Te quitamos la máscara. No quiero ni un tiro, ya lo saben. Déjame taparlo ahí, espérate. Demi-Wurton. Los cuatro que se van a montar allá, 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 allá. Porque si se fuimos revolú, baby, se van rápido. Hágame caso. Pero ven acá, pero ven acá, porque estoy tapando la lluvia. ¿Cómo fue? Te estoy tapando la lluvia. Papi, yo no soy de papel. A mí no me interesa que me tapen con la lluvia, baby. Yo me puedo mojar, ¿oíste? Ah, bueno. ¿Qué puedo coger? ¿Un catajo? Que tenga miedo a morir, que no nazca. Oficiales, siento que están pensando algo estúpido y lo voy a terminar matando. Y a mí sin cojones me tienen que me maten aquí, baby, y yo me muero en la calle. Si quieres, le paso a sus amigos. Va a estar 900 adentro en el hangar. ¿Sabes que la décima causa de muerte más grave es la pulmonía? ¿La pulmonía? ¿Y tú sabes algo, Oficial? Que como quiera, al final de la vida, te vas a morir, papi. ¿Me entiendes? Eso es verdad. Como quiera, al final del camino, te vas a morir. Pero así hay que vivir la vida en el edge, baby. Que pase lo que tenga que pasar. Oficial. Oficial, una pregunta. ¿Usted comió, tomamos agua? ¿Está bien? Sí, yo estoy bien, yo estoy bien. Me han tratado súper bien. Menos el de la camisa, no, el de la camisa negra creo que es porque me mejorizan los zapatos. Que me dio una galleta. Oficial, es que cuando... Ah, no, no, el de la camisa... ¿Oficial en camino todavía? Cuando uno lo agarran, allá lo hacen de todo, mi hermano. Nada más en camino. Es que hay que recibir, hay que recibir para que... Hay que dar para recibir. Sí. Sí, hay que dar para recibir. Si ustedes hacen también otra acción allá adentro, de afuera para los pies... Si esta ropa es que bota la para el carajo. Esta va a coger un bajo, mira. Un bajo a mierda. De esto. Cabrón, me cago en la madre que se quedaron. Ya me tienen abojecido. Va a salir a la radio el muchacho, para escucharlo, oficial. Uh-huh. Va a salir a la radio para escucharlo, avanza. Un momento, no un momento, cabrón. Yo no lo esperé tanto tiempo. Pasale la radio, pa... Pasale la radio, pa escucharlo. Palame, cabrón. 300 policías. Me acaba de llegar un mensaje que son 300 policías. Mira, mira, sirio. Me acaba de llegar un mensaje que son 300 policías. Mira, mira, sirio. Me acaba de llegar un mensaje que son 300 policías. ¿Qué cacho? ¿Qué carajo es ese? Esto huele bicho guardiado. Chicos. Cabrón, dijo el nombre mío, el bruto este. Porque este es bruto. Es una regla principal. No llamarlo por su nombre. Es que no se llama así, pa. Yo no me llamo así. ¿Tú escuchaste? Chico, te voy a meterle un tiro. No, yo no escuché nada. ¿Qué es eso? Ay, cabrón. Ya se jodió el cabrón este. Dijo mi nombre. Mmm. Chico, ahora hay que matarlo. El que se parece a ti, el hijito tuyo, ¿cómo que se llama? El que se parece a ti, el hijito tuyo, ¿cómo que se llama? Sí, es que tenemos ahí. Tenemos ahí a Pacheco. Cabrón, qué bruto. Pacheco tiene que estar rápido que los mate. No, qué pasa. Papi, el nombre es real. Esa no es, manito. Brian, ¿así es tu nombre? Oficiales, no quiero estupideces. Ya lo dije. Brian Ángeles. Ok. Cabrón, qué tipo de bruto. Chicos, ahora estoy en duda. Ya la cagó este cabrón. Se están dando un puente, cabrón. Vela a ese cabrón ahí. Ya se jodió esto. Se jodió. Metiste el pie, cabrón. El pie completo, maricón. Cago en la hostia, brother. Chicos, qué bruto. Oye, lo que él te hace, lo que él te haga a ti, está bien hecho, papi. Porque mira el tiempo que no están dejándose esperar a nosotros, ¿viste? Pero yo no le echan, yo no le echan mal a ustedes, coño. Pero ellos sí, manito. Todos ustedes son iguales. Mira, si pasa algo, se montan rápido en los helios y nos vamos pa'l carajo. Que estos se están hablando con cojones y esto me huele a truco, cabrón. Y no se han comunicado con el brother? Espera, necesito que me digan si van a llegar o no. Camilo, vamos llegando. Señor, proteñeme con tu espíritu. Que joder. Que joder, que joder, que joder. Que joder, que joder. Que solamente pase un solo carro. Que solamente pase un solo carro. Que solamente pase un solo carro allá por acá. Que va a entregar y ya, y de ahí se va. Bueno. Chat, en el nombre de papá Dios. Tírenme la buena suerte ahí. Que pasa lo que tengan. Acuérdense que los cuatro que se van allá, son ustedes. Cuatro. Estén pendientes, eh. Como que yo me estoy aburriendo a ti. Como que yo me estoy aburriendo a ti. Como que yo me estoy aburriendo a ti. Ah, pues te quieren morir entonces, cabrón. Habla claro. No, no, no. Pues no seas jascabicho, papi. ¿Qué pasó? Ya ves, que pasa. Hablemos con respeto. Como gente civiliza. Respetate a ti, cabrón. A mí ustedes no me respetan cuando majestan y me entran a galletas, cabrones. Abusadores. Pero, ellos son ellos. Yo soy yo. O acaso, o acaso usted ha visto mi cara. Oficial, necesito que ver la radio del muchacho. No se lo han dado. La radio del muchacho. Por esto, para hoy. Vamos a ir aquí escuchar las sirenas. No disparan. No disparan. No hagan nada estúpido. Ellos son demasiados, son más que nosotros. Los que se van allá, monten en los asientos exactamente. Estén ready pa' irse. Tú vete, monta en el asiento pasajero. ¿Yo? No, tú, 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 tú Tú no, tú te quedas aquí, papi Ok Es que los helicópteros tú puedes comprarlos, bebé El cepidor puede comprarlos cualquiera Esto no fue que yo me los ponía ni nada, brother Yo lo compré, esto aquí se puede comprar Ea, picho Cabrones, ea, puñeta Que se tranquilo, que se tranquilo Yo si va a ir como tu presidente, coño Bájate, domi, bájate, domi Ea, puñeta Ese es mi familia, coño Ese es mi familia, la que me viene a tapar Ese es mi familia, coño, eh Ah, no, ah, no Y no va a ser la familia de presidente Así que no lo vamos a ir Ese es mi familia, coño Yo no voy a negociar hasta que se vayan todos Y se quede solamente una guagua Ese es mi comisionado, respételo Chat, que en paz descanse, que en paz descanse, pilón De aquí yo no salgo No hay manera que yo salga de aquí No hay manera que yo salga de aquí No hay manera, cabrón, no hay manera Vete a hablar con él, ve Vete a hablar con él, que yo la tiene Álmalo a mí ahí Cabrón, qué error más bellaco Gracias por las 50, Benjamín El error está súper duro Pasa lo que pase, el error está en la puta madre Cabrón, esto es contenido, cabrón Agradezcan Esto es contenido, cabrón Buenas tardes, caballero ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes Yo no entiendo por qué el desfile, brother No, no hay ningún desfile Esto son solamente actos protocolarios La única manera que yo voy a soltar a tu oficial Es que por lo menos se quede una sola patrulla Con tres oficiales aquí Se lo lamento Necesito que se retiren las patrullas Porque yo no confío ahora mismo, brother Ahora mismo yo no tengo en la vida nada que perder Lo oíste Yo le doy mis palabras Y te aseguro que el primero que voy a matar es a ti Que sí Dale, 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 papi Corre por la que hay Te voy a decir una cosa Voy a levantar el arma Corre Te voy a decir lo siguiente Te voy a decir lo siguiente Y si hacen algo te lo juro que te matan ahora mismo Le vas a decir que se vayan ahora mismo Ahora mismo Que se vayan para el carao Levanta la radio O te mete un tiro y que me maten, cabrón A mí sin cojones Que se vayan Que se vayan ahora mismo Para el carao O te mato ahora mismo Te lo juro por Dios Fades Salte atrás, fades Salte atrás, fades Salte atrás Camina conmigo para acá Camina conmigo para acá Camina 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 para acá, cabrón O te mete un tiro y huevo de puta Ahora, ahora, ya, ya Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí Quieto ahí Dile que se muevan Tres patrullas y yo bajo el arma Fuera de aquí Tres patrullas y yo bajo el arma Necesito tres patrullas Cuatro, cuatro Que se quede solamente una Y yo bajo el arma Una sola Todo el mundo pa' el carajo, cabrón Todo el mundo pa' el carajo Aquí, vamos Dos oficiales Que se queden aquí conmigo Y te dejo ir Y te aseguro que a ti no te van a hacer nada ¿Por qué? Porque estás valorando, baby Vamos pa' encima Que se muevan Que no te va a pasar nada Que se vayan, que no te va a pasar nada Te doy palabras que no te vamos a hacer nada Yo solamente quiero salir de aquí sano y salvo Baby, es la que hay Y este, cabrón Que salgan ahora mismo Que salgan Que salgan y el fura pa'l carajo también Mira papi, ¿qué pasó? Mira quien te la puso de frente Lambebicho ¿Viste? Como cambia las cosas Aguanta ahora, cabrón Yo nunca te voy a dejar solo Mamabicho Tú lo sabes Que se vayan Que se vayan O te mueres Dile a sí mismo O me van a matar Dilo a sí mismo Me van a matar Muchachos Necesito que se vayan Inmediatamente Mira papi, está cagado Se me va encima el pendejo Míralo Se me va encima el cabrón Que se vayan cuatro Y se quede una sola Pa' que tú te montes Y te vayas con ellos después Dale Todos, todos Fuera, cuatro, fuera Vamos, cuatro, fuera Que se vaya el fura El fura El fura ¿Verdad que hay, burlo? Faltan dos más Que se vayan Faltan dos más Que se vayan Y te pueden esperar En la entrada Dale Que se vaya el fura Que se vaya el fura El fura ese El fura está arriba Necesito que el fura Salga también de la zona Entonces es que Un oficial Con un convoy Para llevarme a mí Al cadete 22 Ok, falta una guada Por salir Falta una guada por salir Perfecto, perfecto Perfecto El oficial que camine Y se vaya Vete Camine y vete Ustedes allá Ustedes allá Ustedes allá Ustedes allá Ustedes allá Camine y vete Móntense Que nos vamos Móntense 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 Camina Camina Lento Camina lento No corra Yo guío Yo guío Camina lento Vete Apunta 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 con la pistola Apunta con la pistola Vámonos 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 No puede No Métale Métale Un par de tiros Mándale 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 No puedo No puedo No puedo No puedo a la calle aquí mandamos nosotros aquí mandamos nosotros yo soy la bestia yo soy la bestia dale para que yo perico aguas internacionales porque allá no pueden hacer nada vámonos por el carajo gordos por la izquierda yo soy el mas duro este es de los de nosotros el blanco es de nosotros el helicóptero es que no veo el cabal de aquí el cabal ese el helicóptero ellos no pueden hacer nada en Colombia para allá vamos que carajo que carajo ese es el planeado quedo duro eso no fue planeado te lo juro por papadio cabrón yo quiero llorar cabrón esto va guardado esto es historia mamabicho chico chico que te digan que orina que sea esa es la calle de nosotros chat esa es la de nosotros estamos en un puerto si 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 papi yo no se que película yo monté cabrón vete pa el carajo si escúchame de allá que vamos a hacer cabrón yo no me quiero quedar viviendo en la selva esa tenemos que hoy dormir allá no tenemos play hoy nos van a estar buscando hasta abajo la tierra vale era padre dime papi tengo mil palomitas yo tengo mil sinking de la chat yo lo amo cabrones te lo juro que es trim más cabrón que error más cabrón esto estuvo y grabamos y quisiera seguir brincando contenido así cabrón que duro no puedo creerlo no planeé nada y todo salió como yo quería cabrón eso es lo que a mí me encanta pero esto es uno de uno al año cabrón estas cosas no pasan todos los días esto no pasa todos los días en la mansión cabrón en la mansión reaccionando al stream compartiendo el contenido esto es excelencia esto es lo mejor de lo mejor ya de aquí no hay nada mejor gente esto es lo más cabrón que yo puedo hacer la mansión que está atrás cayó perico atrás cayó perico atrás atrás no maricón hoy me fui muy lejos pero yo le dije que yo era maricón del guardia para que me soltara yo le dije que yo era maricón y que yo era pareja mía y que estábamos en el cuarto encejado ahí conociéndonos por tinder y me soltó y me soltó y aquí ya es la manchón pero hay alguien ahí para afectar la puerta quien es ese son los de seguridad ah no pero ese cabrón huele bicho anda aquí se puede meter uno papi esos cabrones no levanten esos palos no salten a tiro no son los panos de nosotros los de seguridad con lo que yo contarte para esta casa papi nosotros somos ahora mismo a nosotros nos tienen que estar buscando papi quítate que aquí vamos aterrizando viste mira te presento papi este es primo mío te acuerdas pachuco para que se pasó la cero de seguridad trabajando aquí la teresa con calma ahí cuidado cuidado vienes el mandado se mató no no papi este es un piloto cabrón escucha lo que pasa el de la camisa verde que dijo mi nombre que venga aquí jade un cabrón dijo mi nombre frente al guardia maricón ahhh que pavol que película cabrón de verdad chato cabrón quien dijo de eso quien dijo de eso el de la camisa verde quien es quien fue aquel el se le zafo fue el se le zafo el nombre frente al guardia cabrón ahora el problema va a ser que todo el peo va a caer encima mío me entiendes bueno es que el nombre tuya lo tienen desde la comisaría escucha lo que pasa escucha lo que pasa lo tienen de comisaría pero a mi no me ficharon a mi no me ficharon en ningún momento cabrón mira que hijo puta yo soy el guardia me quita la esposa cabrón yo cojo y le puse una bolsa cabrón cuando me iba a fichar le puse una bolsa en la cabeza y me escondí en comisaría estuve como 15 minutos escondí en comisaría me encuentro una cabrona y después le dije al guardia que era maricón y me soltó jajaja papi dime que estoy fuera del país y las llamadas son caras baby que estas haciendo papi me tuve que ir maricón me tuve que ir tienes 30 segundos como que tuviste que irte cabrón papi tengo que colgar porque si no me castran la llamada un segundo apague los celulares cabrón pongan los teléfonos en modo avión yo no tengo teléfono tampoco papi a cosas como vamos a vivir en esta selva ahora vengase vengase para acá a ver si el tío me dejó esto abierto maricón donde es la entrada esto si esta cejado no esta abierto la dejó abierta cabrón que leche tenemos nosotros oíste delen para atrás para la piscina entre para acá entre para acá para la piscina cabrón yo no lo puedo creer yo no lo puedo creer cabrón yo no lo puedo creer yo no lo puedo creer yo no lo puedo creer yo sé que es película eso es del helicóptero verdad eso no se ve en puerto jico pero cabrón es roleplay salió la idea cabrón me salió de la mente y dije vamos por encima la vamos a hacer con ellos dejando ese notify por ahí todo el mundo y gracias por el verdad hoy se volaron cabrones el apoyo al directo de hoy fue increíble loco en verdad que se agradece esto fue un directo para la historia cabrón yo espero que no me reporten este video o algo me entiendes por alguna canción que haya puesto pero en verdad me la doy me la doy cabrón y ya mañana seguimos con la película cabrón no ahora vamos a seguir un gatito más vamos a ver que esta gente jole aquí papi yo no sé cómo nos vamos a dividir en todos estos cuartos cabrón pero vamos a tener que dormir aquí mira papi yo le estaba diciendo a un nene el negocio de las balas papi el negocio de las balas por hoy vamos a tener que mañana soltarles unos minutos hacer algo hablar con alguien y darle el negocio en lo que nos ponemos nosotros claro vamos a tener que abrir esto entonces el poli ese que escucho el nombre tuyo me vino que ella habló con todo el mundo ahí cabrón claro pilón ese fue lo primero que él va a mencionar cabrón el nombre mío entonces te van a chicar el record ese y tu tienes que tener estas historial ahí adentro mira baby te voy a explicar este la radio nueva gorlo vamos a poner radio nueva porque este peo fue feo ponte ahí este veintiuno punto treinta y cinco veintiuno punto cuarenta y cinco pero ponla fácil por la fácil difícil eh difícil ay pongan ahí yo no tengo radio pero eso tampoco están hablando en la otra radio escucharon todo papi dile que en la otra radio papi vamos a tener que cortar no digan la radio para allá porque la pueden tener cabrón no digan la radio si 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 tranquilo tranquilo papi mira escucha las balas y las balas los negocios van a tener que salir de aquí ya tú sabes veintiuno punto cuarenta y cinco maricón para las balas que yo sé que par de gente me ha llamado vamos a tener que mandar a uno que esté allá y haga el negocio y nosotros acá cano 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 está allá cano está en la suerte tírale por la calle a cano maricón o llámalo y que cano haga toda la vuelta y le van bajando tengo un montón de llamadas perdidas teléfono cabrón me tienen loco y no puedo llamar a nadie verdad porque estoy acá metido baby no voy a llamar a nadie no voy a tener que acostarnos a dormir aquí papi ya yo no sé si el guardia se acuerde pero también a uno se le sacó el nombre es que cabrón están a lo loco maricón a fuego te lo juro cabrón a veces me dan ganas de cabrón por esas mierdas así cabrón meterte un tiro cabrón porque ahora quién se busca el peo me entiendes y no pero cabrón tampoco así porque el chamaquito entiendes no lo digo es un deadly cabrón a mí me ha pasado tan bien baby me entiendes eso normal se le pasa a todo el mundo pero es que el peo es tan grande esta vez me sigue pero papi lo vamos a seguir vamos a seguir por ahí sin bajarle yo le metí yo te voy a hablar le lo que hay que hablar ¿qué pasó con uno de los muceado? se cayeron se cayeron 2 baby ah pues ya está baby me lleve 4 ¿cuándo te llevas, deselfano? 1 y 3 em fiction vale, vale, vale vale, me mete un tiro cabrón mete un tiro cabrón te he quedado muerto en Colombia era el colmo cabrón salvarte y matarte ¿Qué era? ¿Uno nada más? Uno, cabrón. ¿Y fue el que le dio contigo en el garaje, que le dio par de tiros? Ay, mi madre, cabrón. Vamos en la quilla, baby. ¿Verdad fue que, cabrón, el que estaba en el techo me dio un tiro y, baby, me fui para el hospital porque me estaba desangrando con un solo tiro? Usted es del carajo, cabrón. Yo sé que a mí me dieron un tiro desde a la puñeta también, me jodieron todo. Lo que tenía son eran snipers para esa gente. Cabrón, esto fue hoy de película, cabrón. Y lo más hijo de puta, fader, que no se planeó un bicho, cabrón. No se planeó nada, cabrón. Nada, 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 nada. Lagueja, cabrón, también, ¿me entiendes? Orgánico, cabrón, y quedó bellaco, en verdad. Ay, ¿sabes lo más, cabrón, fader? Que cuando nos agestaron allí, te metió un puño a ti en vez de darle al guardián. Cabrón, yo te hablo, cabrón, lo único que cambió fue el clima, papi, porque es que en verdad estaba malo. Sí, en verdad te lo digo aquí sin cojones, fader, pero eso no se puede hacer porque sabes que se ponen llorones. En verdad es un beneficio para todos, es para todo. Es que es para todo, cabrón, es para todo. Pero tienen que dejarle llorar porque eso es para todo. Y en verdad, yo dije lo mismo, yo dije, diablo, no se ve un bicho, ¿me entiendes? De verdad, cabrón, y ya, vamos a esquiar. Entonces, cabrón, con ese foggy ahí no se ve un carajo y sí, pues. Eso es para todos, que todo el mundo vea bien, eso no es solamente para ti, ¿me entiendes? Entonces, se pone así bien malo, entonces nos vamos a hacer un carajo, cabrón, ¿me entiendes? Cabrón, cabrón. Y ya los partimos, los partimos, los partimos, los partimos y que aguanten y ya. ¿Quieres ver la casa? Papi, yo te hablo claro, yo me voy. ¿Te vas, papi? ¿Te vas a la radio, papi? Me voy, cabrón. Yo voy para los cuartos a ver la casa. ¿Cuál es la nueva radio? No. ¿Ah? ¿La nueva radio cuál es? La nueva radio. La nueva radio. 21.45, no se la digas a nadie por la otra radio. No, no, yo me salí de allá, yo me salí de allá. A ver la casa, ¿cómo es la casa esta? Él no puede leer comentarios de rol, explícale, Giovanni, papi, explícale. ¿Qué haces? Esos son los del tío mío, socio. Esos no son locos. Lo que pasa es que el tío mío tiene esto, el tío mío está por Dubái, pero el cabrón tiene chavos con cojones, baby. Claro, cabrón, pero en verdad, en verdad, esto está maluco. Estás aquí viviendo por lo menos, imagínate aquí tú viviendo un año. Maricón, aquí un Ferrari y todo, baby. Abajo, en cara de abajo hay un Ferrari y todo, maricón. No digas eso, que me joden acá. ¿Cómo que un Ferrari? ¿Por qué? ¿Por tener un Ferrari? No, otro, 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 otro. ¿Dónde? Por, 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 por decirte... Ajá, por no decir la palabra pato, me entiendo lo que dijiste. Ah, ya, ¿eso te joden? Gachos, sí, claro. No, pero qué llorones. Mira, este fadel, aquí tú puedes dormir ahí en una esquina, mira. A ver eso. Ah, cabrón, nosotros dejamos la... Cabrón, ¿nosotros dejamos la nena presa? ¿La nena de nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Nena, cabrón. ¿La, cómo se llama ella? Este, se me olvida el nombre. ¿La del pelo jubio o la del pelo jubio o la del pelo jubio? ¿La dejamos presa? La bellota, ay. ¿Quién es esa? Ay, Dios mío, hicimos negocio. Ay. Ay, mi madre, cabrón. Pero, ¿ves? Vamos a tener que sacar la mañana, cabrón. Vamos a tener que sacar la mañana. Ay, cabrón. Fíjate de eso. Vamos a tener que cambiarnos. Mañana hacemos una vuelta y... Espérame por acá. ¿Dónde está la nena? Cabrón, pasamos hoy las de Cristo, pero que va a descoronamos, cabrón. Ya sabes que mañana tenemos que salir de aquí y rescatar la nena, baby. Papi, esto quedó hoy. Yo voy a guardar esto, maricón. Esto quedó muy cabrón, cabrón. Pero eso es que tú te digo que quiero cejar las palomas aquí para que se quede ahí, ¿me entiendes? Sí, claro, maricón. Que lo vamos a dejar aquí, obvio. Aquí nos vamos a quedar. Yo no me voy de aquí ni para el bicho. Mañana es que vamos a tener una clase de película. Bien, hijeputa. Ahora sí tenemos que hablar unas cuantas cositas para mañana, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Para que mañana quede más pillaco, porque esto quedó muy cabrón. Vete pa' acá, vete pa' acá. Hay que hacer la historia. Yo te llamo la gotita. Cabrón, el Capitán Soto. No, pues yo lo que te voy a leer, claro. Yo lo que tengo hace bato bien mía, puta. Yo estoy fumando, pero no mucho, porque está muy bueno. Estaba en tensión, cabrón, y se me subió la presión en una, maricón, y tuve que verme una botella de agua porque me estaba muriendo. Cabrón, nosotros salimos del hospital y el tipo lo dejamos solito todo y lo agarramos. Tírale esa, dale que se... Sí, papi, tú sufridiste, ¿no es verdad? Cuando Pilon dijo, 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 dijo... Cuando Pilon dijo, 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 dijo... No, acá se puede tener los policías todos, ya uno tenía uno, pe. Ya nosotros estábamos en esa vuelta, papi. Cabrón, y en el hospital, porque llegaron tarde, pero ahí se fue ahí uno también, eran dos, cabrón. Cabrón, ahora tienen cuidado, tengan cuidado por ahí, gordón. Cuidado por ahí y todo eso, de hecho le está malo. ¿Qué carajo? No podemos salir de aquí. No, no pueden salir de aquí, papi. Mira, pues hay que ponernos en sincronización para mañana, porque aunque uno entre más temprano, papi se jode, el otro. Papi, en verdad, en verdad, esto está malo, lo único que se hace es el bofe de Pilon, que le gustan los machos, de vez en cuando se va a llevar uno de ustedes, para el cuarto, ¿me entiendes? Y normal, no podemos salir de aquí. ¡Ey, ey, ey, ey! Ahora moriste todo, ¿sí ola mañana? Nos vemos, y movimos de nada todos por aquí, papi, para allá abajo. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón, vámonos, vámonos! En verdad, quiero seguir haciendo live. Fadel. Pero aquí ni para la violeta que le voy. Dímelo, Fadel. Vámonos, vámonos ya, vámonos ya, vamos a cortar esto aquí. Papi, ¿cortamos aquí? Vamos, mañana aquí mismo, todo el mundo aquí mismo, mañana. Sí, mañana aquí mismo, vamos a empezar aquí mismo, aquí, aquí. Sí. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Mañana! El comienzo, los fugaos, baby. Los fugaos, capítulo 2. Capítulo 2, nos están buscando hasta por debajo de las piedras, hijé, puta. Ya, 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 que estoy bien contento. Mira, escúchame, yo voy para la violeta, cabrón. Yo me quedo, pero con Wilson, ¿me entiendes? ¿Con Wilson tripleta? Sí, el primo mío. ¡Ay, papá! Y que Wilson ayer se busca un problema, cabrón. Ese cabrón me llamó que se buscó ayer. Mira, pues son las 1 de la mañana. Papi, es que estoy activo, estoy activo, estoy bien activo, estoy bien activo. ¡Bien activo! ¿Pero tú te vas a ir de aquí? No, no, no. El pilón se queda aquí, chacho, maricón, pilón sí. ¡Ay, ay, ay! No se queda aquí. No se queda aquí. No se queda aquí. Después, el primo mío viene por ahí. Wilson tripleta. Dale, dale, dale. Dile a Wilson que traiga un par de ropa para acá, papi, porque en verdad nosotros tenemos un bajo así, eso encima. Dale, dale, dale. Yo le digo a Wilson. Deme en cinco minutos y yo le digo que te traigas algo. Dame un break. Dale, dale, dale. Me llama, me llama. Dale, dale, papi. Dale. Hambre. Cabrillo, ¿vacilamos o no vacilamos? ¿Vacilamos o no vacilamos? ¿Vacilamos o no vacilamos? ¿Vacilamos o no vacilamos? ¡Qué noche! Gracias a todos esos bots que estuvieron por ahí hoy. Gracias a todos esos botsitos míos que me donaron, que me apoyaron hoy, cabrones. ¡Qué película! ¡Wow! ¡Qué roncajera, chicos! Gracias a todos esos botsitos, gente. ¿Le gustó el rol? ¿Le gustó el rol? ¿O no le gustó el rolcito? Ya hablo, cabrones. Pero sabe que no puedo leer. Con calmita. Con calmita. ¿Vacilé con cojones? Me la viví, cabrón. Sacaste un helicóptero ahí comprado. ¡A fuego, baby! Gracias a todos esos botsitos. Ya les puse nombre, cabrones. Ustedes todos son unos bots. Así que, cabrillo, los quiero con cojones, gente. Gracias, de verdad, de corazón. El rol, bellaco. Mañana venimos, tenemos más bellacos. Facebook se cayó con todo eso. Seguí para adelante y prendí de nuevo, cabrón. Y como quiera, rompimos, gente. Estuvo en la madre. De verdad que sí. No puedo quejarme. Les voy a dejar con un tema al brother. Para ahí me...